Van quedando recuerdos, heridas, lágrimas, padres esperando a sus hijos regresar, jóvenes combatientes en época de paz, como hermanos lucharon para no dejarse caer. Antuco, tu memoria no debe callar, Antuco, los corazones te deben guardar. Un infierno blanco vivieron y arrasados esperaron que el ángel de Dios los guiara por el camino hacia la luz. Y el abuso de poder muestra su veneno, y el abuso de poder da muerte y desolación. Antuco, tu memoria no debe callar, Antuco, los corazones te deben guardar. Abrazados, como hermanos, esperando, abrazados. Antuco, tu memoria no debe callar, Antuco, los corazones te deben guardar. Antuco, tu memoria no debe callar, Antuco, los corazones te deben guardar.